Permiso de la Presidencia. Adelante, diputado. Quiero iniciar mandando un saludo a todos quienes han tenido, tienen un crédito de Foviste en mi estado, el estado de Jalisco, a sus organizaciones y particularmente a los vecinos de la colonia Foviste Estadio en Guadalajara. Le preguntaba a una de mis colaboradoras sobre lo que se había dicho por parte de quienes me antecedieron y le digo, oye, pues parece que todo esto son mentiras o que están leyendo otro dictamen y me dicen, bueno, diputado, es la cuarta transformación. Yo en lo que voy a presentar como argumentos de la moción suspensiva no estoy haciendo más que retomar el contenido de los diputados de Morena y el Partido del Trabajo, Laura Imelda Pérez Segura, Alejandro Carvajal y Alfredo Femat, no sin antes reconocer el gran trabajo que ha hecho el arquitecto César Buenrostro Moreno desde que es el vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del Issste. No es cierto lo que se acaba de decir aquí, se le está buscando tomar el pelo a todos los agremiados de Foviste. Primero, se le está dando un perfil a esta institución verdaderamente agiotista y como si fuera una financiera haciéndola sobrevivir, quitándole su sentido social y esto es reprobable. Hay 10 puntos que los voy a enumerar rápidamente. Recordar que la finalidad de Foviste es proveer de vivienda a los trabajadores y no obtener ganancias con reglas abusivas, plazos largos y manipulables. Además, aquí se había hecho el compromiso de eliminar las sumas y las actualizaciones en el contenido del cuerpo del dictamen y no se está haciendo. Se propuso eliminar el estado de indefensión de los trabajadores, tampoco se están haciendo, quedan sujetos al contenido del contrato que se elabora unilateralmente y sin que puedan ser defendidos al interior de Foviste. Se propone que se eliminen los cargos abusivos a los trabajadores, se propone eliminar la reestructuración unilateral del contrato por parte de Foviste y también la eliminación de actualizaciones como forma de interés oculto. Los créditos deben de ser en pesos y pagos fijos y ustedes están renunciando a que eso quede literalmente en la ley y así están engañando a los trabajadores al servicio del Estado. Respecto al sistema mixto, en el caso de que la reforma se apruebe como está la junta directiva del Foviste, tiene el poder de determinar qué porcentaje o qué cantidad de dinero se destinará para cada esquema de financiamiento de manera anual, es decir, los trabajadores van a quedar atrapados en las humas. Diputado, sea tan amable de concluir, por favor. Finalmente, evitar, no se evita que esto tome el perfil de una financiera de vivienda. Concluyo diciendo que proponemos fijar el plazo para liberar del crédito a los trabajadores como sucede en otras instituciones. Por favor, no engañen a quienes tienen créditos en Foviste, no engañen a los trabajadores al servicio del Estado. Gracias, diputado. Consulte la secretaría en votación económica si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva para su discusión.